¡No parles, Jason! ¡Muyenlos todos, Jason! Te saludo, Alex. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal aquí a todos nuestros fieles oyentes, los que todavía sigan escuchándonos después de tantas semanas? Sí, contento con el programa de hoy, ¿no? Nos alejamos ya de Estados Unidos, confirmamos la supremacía nipona y tenemos un programa muy japonés, aunque, como no piensas de otra manera, has estado escarabando también, Fede, y has encontrado chusquismo en el otro hemisferio. Sí, sí, estuve en las profundidades, como siempre. Antes que nada, bueno, recordar que nos pueden escuchar nosotros y el resto de contenido de Arras de Lona en arrasdelona.com, iVox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en el Patreon, que es lo que mantiene el imperio de Arras de Lona con todos sus diversos programas. Empezamos, sí, como es costumbre, con Estados Unidos, pero esto va a ser un repaso muy breve, porque, bueno, por suerte GCW no nos ha dejado nada esta vez. No, no. Hicieron un show, ¿no? En Fate, ahí donde hacía el show Beyond, pero no tuvo nada de heavy. No hubo death. Va a haber hoy y mañana hay shows. Hoy está Wasted Time y mañana One Afternoon Only, que tiene unas carteleras medias raras. Viste que está Madman Pondo por ahí, por ejemplo. Madman Pondo contra Soya Rec, eh. O sea, el combate que nunca. Están también Chuko Scorpio y The Sandman retando por los títulos de parejas. O sea, muy Shazho Heavy, el show. Bueno, Nick Gage defendiendo el título contra Cole Roderick. Bueno, y lo pusieron contra los tipos jóvenes, porque dentro de poco creo que también está defendiendo contra Donnie Depp o alguna cosa así. No creo que lo drope, sería hermoso, pero bueno, eso no era gratis. Sí, totalmente. Estoy en el mismo tren. Así que bueno, no hay demasiado. O sea, va a haber algo de deathmatch seguramente. En el show de mañana los macizos y Jimmy Lloyd contra los Rejects. John Wayne Murdoch y Reed Bentley. Y Madman Pondo haciendo equipo, los tres. A mí me deja loco que Jimmy Lloyd se haga como un macizo honorífico, ¿no? Es como el equivalente de Sami Zayn en The Plotline, pues es lo mismo con Jimmy Lloyd y los macizos. Le falta un poco más de drama, ¿no? De miradas a los ojos. En este combate de tríos, como que, no sé, en miedo extremo, tienen que hacerse el duro y luego abrazar a Jimmy Lloyd. Uy, sería genial que fueran por ese camino. Me parecería muy divertido. Así que CCW, a priori, no nos deja mucho más que eso. Van a haber 500 shows en lo que resta del mes. Así que seguramente haya death en otro momento y lo conversemos. Otra gente que hace 500 shows son los amigos que volvieron a sus andanzas de ICW No Holds Bar. Comentar brevemente lo que estuve viendo del último mes. Creo que fue el fin de que grabamos mismo, el 18-19, que hubo dos shows. El Pit Fighter X 13, estos shows de la jaula, que estuvo bueno, fue como los de antes. Eso lo estuvimos hablando, que bastante variedad de estilos. Adam Priest ahí con Eric Ryan, combate que fue como el más interesante, con Priest intentando quitar los elementos hardcore y violentos. Usándolos un poco él y después, por ejemplo, había muchas sillas adentro de la jaula y las tiraba por encima, hacia afuera. Para una vez que lastimó a Ryan, pasar a hacer wrestling, digamos, y donde lo supera. Me pareció como algo inteligente, ¿no? Estuvo bueno y fue diferente un poco también. Que es el gran problema de estos shows. Sí, incluso ya no solo en los Pit Fighter, ¿no? En los shows de las cadenas es como que al principio intentaban meter más estilos, luego se fueron Death Heavy, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, estaban en las carteleras Justin Kyle, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el otro tipo con el que se pegaba siempre Justin Kyle? Brett Tyson, ¿no? No, 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 no era como otro calvo, que parecían los dos de MMA, ¿sabes? Ay, sí, sí. Se me trajeron los pelados grandotes. Pero sí, sí. Jugaban con ese rollito, MMA, ¿no? También con Brett Tyson, con Eddie Kingston en su día y demás, no sé, era... Bueno, yo creo que siempre añade un poco más de variedad, porque la jaula, más que para hacer Death, también está bastante bien para hacer striking, porque no hay huevos a bampear ahí, porque es una puta lona encima del suelo, ¿sabes? O sea, no, se puede tener un combate. Es que, bueno, ahí estuvo Gary J, por ejemplo, Joe Black, que también esos van a darse hostias, y eso también está bueno. Y lo que estuvo interesante fue también que Casey, nuestra campeona, está mostrando como su lado más duro, más agresivo, salió a matar a Reed Bentley ahí. Y vamos a ver más cosas de esto al otro día, porque hubo otro show, ahí en la TWI Harina, que es un galponcito chiquito donde hacen los shows TWI, en Chatanuga. Me encanta, Chatanuga. Chatanuga. Suena a ciudad de mentira, ¿eh? Sí. Es como, dale, Fede, dejá de inventar ciudades donde hay shows. Pero no, fue ahí. Ahí los combates estuvieron entre flojos y normales. Lo mejor de todo, el hilo conductor que empieza y cierra el show, es este triángulo amoroso del monstruo Krul, Casey Catal, y el parguelas de Brandon Kirk. Nadie se iba a imaginar que lo más interesante del reinado de Casey fuera un triángulo amoroso con la reencarnación de Jason Burgess, ¿eh? No, no, es increíble. Primero, en el opener era Casey contra Akira. Casey no quiere defender el título, sale Krul y mata a Akira. Ahí ya tenemos súper formada la alianza, ¿no? Ya trabajando de este modo. Y el cierre, Brandon va a luchar con Krul, le parte una silla en la cabeza que le hace un corte horrible, viene en el tope del cráneo, digamos. Le hace un corte ahí, clarito, que lo deja tirado, sangrando, rato, ahí hace un charco. Joder. Y Brandon termina agarrando un cuchillo y poniéndolo en la garganta de Krul. Y sale Casey a gritarle, ¿qué estás haciendo? Y todo el drama. Y Brandon con esa cara. Brandon es muy bueno para esto, porque no es muy bueno para muchas cosas, pero es muy bueno porque él está como súper violento con el cuchillo en el cuello del tipo. Y cuando sale Casey a increparle, ahí está como su dolor, porque tiene como media cara de tonto, digamos. Entonces, es como, el tipo está ahí poniéndose violento, pero a la vez la mujer lo está increpando y es como, ay, no quiero estar haciendo esto. Y es genial. Ese dilema asistencial. Le queda muy bien, o sea, fue muy divertido. Pero no fue un gran show, más allá de eso. Pero bueno, entonces, Brandon Keir, nuevo campeón. Es que yo tengo miedo, pero creo que viene por ese lado. A ver, estaría bueno que igual Brandon fuera como a ganar, ¿no? Y que Krul le costara el título o alguna historia así, ¿no? O sea, se me haría bastante feo a Brandon Keir como campeón. Porque si ya Casey fue un poco bajona, Brandon todavía más duro, ¿eh? Sí, totalmente. Y esto se va a venir ahora en diciembre, en dos semanas. El volumen 38 va a ser el Ultra Violent Vortex. El volumen 2, porque ya hubo uno. Con Abdullah Kobayashi por ahí. Vamos a saber contra quién se puede enfrentar. ¿Contra quién te gustaría ver a Abby en ICW? Uf, en ICW. ¿Sabés qué me gustaría? Con TheBev, por ejemplo. Sí. Que salgan ahí, o sea. Porque yo me imagino que no se van a gastar muchas cosas grandes. Entonces, lo pueden poner con gente así como de la casa. Gente que esté siempre. Y bueno, o sea, si fuese por elección sería Slack, ¿no? Verlo en Estados Unidos. Yo creo que lo van a poner. Slack sería genial porque el combate que tuvieron en Sin Kiva hace como dos años estuvo genial. Pero yo creo que lo van a poner contra Hoodfoot. Bueno, es que está la segunda noche. ¡Ah, es verdad! Que está buqueado contra él. Ya, cierto. Está en el volumen 39. Está ese combate. Está Casey contra Brandon. Bueno, está bien ese fin de semana, ¿no? Así que ese fin de semana va a estar interesante. El Ultra Violent Vortex anterior estuvo bueno, me acuerdo. Así que espero que esté tan bien. A ver qué nos sorprende. Andas a ver con quién lucha. Abdullah con la décima. Lo ponen con, no sé, con Akira en el opener. En el opener. A ver, no sería raro, ¿eh? Empezar un Vortex ahí con el opener. Un combate de 25 minutos ahí. 25 minutos de Akira haciendo tonterías y Abby tirándole tubos ahí en monto, como hace siempre. No lo sé, pero no sé. Me da curiosidad porque no sabía que también estaba buqueado para el Vortex. Entonces, supongo que le querrán poner con alguien de la casa. No sé, no sé, no sé. Me da bastante curiosidad. Yo creo que, por ejemplo, igual un John Wayne Murdoch estaría bueno, ¿sabes? Uy, sí. Si tiene el codo en condiciones, estaría bueno. Entre el codo de John Wayne Murdoch y el brazo de Hoodfoot en ICW. Terrible, ¿eh? Hay que hacer un crowdfunding, pero para que contraten a un sanitario o algo para los shows, ¿eh? Terrible. Sí, te mostré la captura esa del otro día, cómo se veía. Hoodfoot está muy mal para la edad que tiene. No, terrible. Los heridas. O sea, el otro día decíamos, no es que Cole Roderick parece que está viejo, pero Cole Roderick parece que está viejo porque se está quedando calvo y está bajo de forma. Pero es que Hoodfoot tiene el brazo, no son cicatricitas ahí como Ricky St. Page, como Yanela, no, no. Este que se le han caído trozos de carne en el brazo. O sea, es ultra desagradable. ¿Y qué tendrá el tipo? 27 años. No creo que llegue a los 30, la verdad. No, no. Es más joven que yo, seguro. Es terrible. Así que eso es lo que se nos viene en ICW. Va a estar interesante este cierre de año. Después hay un par de shows más la última semana, que está Restival y todos esos shows. Así que bueno, por ahí lo estaremos comentando. Después hay un montón de wrestling horrible que solo yo miro y anoto. Y lo triste después también es que XPW, esta guerra, las Deadmatch Wars con ICW, van a volver en enero, ya lo dijimos. Está anunciado JJ Escobar, por ejemplo. Big Fucking Show. Pero hay un show la semana que viene, un show navideño, que están anunciados los talentos, pero no vi combates. O sea, estuve fijándome hasta ayer en Twitter. Pero está la gente de siempre. Maga Butcher, Massa, Slack, Sagesin Supreme, toda esa gente. Así que seguramente estaremos mirando el Deadmatch y sufriendo un poco con estos shows de XPW. Nunca viene mal un show de 5 horas y media de XPW, la verdad, para pasar el sábado por la tarde. Siempre es un buen plan. Así que, si te parece, pasamos ya de Hamels, Estados Unidos y vamos a la parte fuerte de hoy. Que va a ser Japón. Y ahí tenemos, bueno, ahí hoy te vas a lucir principalmente. Pero volvimos a ver cosas en Big Japan. Eso ya es un buen punto. Eso es un buen punto. La verdad que han pasado cosas interesantes estas dos semanas en Japón y he estado con más tiempo para ponerme al día. Sobre todo porque la calidad del contenido más allá de Freedom me parecía bastante llamativo. Big Japan, bueno, sigue con la Saikyu Tag League. No voy a hacer repaso porque no hemos entrado de profundidad al torneo. Siguen avanzando. Ya veremos finalmente quiénes son los que llegan a la final y quiénes se hacen ahí con la victoria. Pero la verdad que los Crazy Lovers, Tsukamoto y Takeda, están en un estado de gracia tremendo. La verdad, están teniendo un run súper bueno como una de las mejores parejas de este último trimestre del año. Y destaco en este sentido una pelea fuera del torneo, ¿no? Que fue el pasado día 24 de noviembre en el Korakuen Hall. La echaron por Nico y recién la subieron también a Samurai TV ahí con una mejor realización. Y es que los Crazy Lovers estuvieron enfrentando a Yuki Ishikawa. Acaba de regresar, como comentamos en este último programa. Que hacía equipo con Isami Kodaka en la clásica pelea de Big Japan de tubos de luz. Y como esta jaula, ¿no? Esta cabina de teléfono con los tubos metidos por el medio y demás. Maravillosa. Y tuvieron como un combate de unos 17-18 minutos. Que me pareció muy bueno. La verdad que a Ishikawa le dieron tremenda paliza. Takeda estaba en modo asesino en serie, como a mí me gusta. Y estuvo súper intenso, como que luego al final Kodaka y Ishikawa tuvieron ahí ese pequeño careo para hacer el setup a su eventual combate este mes de diciembre. Pero creo que tú estuviste mirando el combate, Fede. ¿Y qué te pareció? La verdad, a mí me pareció una lucha en pareja súper buena, súper enérgica. Y creo que los cuatro lo hicieron bastante bien. Sí, sí, me gustó mucho. Soy muy fan de esa jaula. Pues si bien es un spot solo en sí, el explosivo, cuando lo tiran hacia adentro y explota todo. Después siempre la suelen usar, sobre todo Kodaka, ¿no? Que se sube y se tira el rodillazo desde ahí. Kodaka y sus rodillas, que yo no entiendo cómo siguen funcionando, la verdad. Porque el tipo cada mes se tira desde una escalera, desde una cabina o algo, haciendo mitioras y rodillazos. Y la hace preciosa, la verdad. Sí, sí, es que estuvo muy bueno ese... Por suerte, todos creo que estuvieron a la altura de ese dinamismo y esa intensidad. Que sobre todo es, bueno, Takeda el principal en llevar esa batuta. Pero nadie se quedó atrás. Entonces eleva al resto, me parece. Quedan todos... Bueno, Kodaka también es tremendo, ¿no? Pero es como... Nosotros somos acá full fan de Takeda. Y es que es notorio su trabajo y, bueno, el despliegue físico, sobre todo. Eso es lo sorprendente en los combates, también. Y acá no desentonó nadie, parece que estuvo bueno. Y es lo que he visto de Big Japan. Eso y vi un combate más suelto hace poco. Pero también es como que de poco nos llama la atención, de nuevo. Sí, 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 poquito a poquito. A ver, es que Takeda indudablemente eleva el nivel de todas las empresas. En las que está lo vimos en frío, lo vimos en Big Japan. Y sobre todo viendo que no perdió una pice de frescura. Aquí ya sabéis que somos muy fans. Yo lo considero el coact. Ya le alegará el momento, ¿no? De superar a Kasai por un motivo de que le empezó más tarde a luchar. Pero tremendo. Y nada, a raíz de este combate en parejas, pues tenemos el setup. Que va a ser Isami Kodaka contra Yuki Shikawa. Se van a estar enfrentando el 13 de diciembre. La semana que viene en el Korakuen Hall. Estaremos atentos de eso. Y otra noticia más para acabar con Big Japan. Y es que los pobres no ganan para disgustos. Hablábamos hace bastante poco de que Akira Hyodo tenía que retirarse. Y ahora tenemos a Masaya Takahashi. Ex campeón de la división Deathmatch. Que primero se saltó un par de shows. Porque tenía un poco de fiebre. Lo típico preventivo. El COVID, etcétera, etcétera. Pero finalmente han dicho que va a estar por tiempo indefinido fuera de los cuadriláteros. Porque le han diagnosticado el síndrome de Stevens-Johnson. Que yo no lo conocía, la verdad. Y estuve mirando y se ve que es una enfermedad rara de la piel y de las mucosas. Como que te genera pupas en la piel, ronchas y demás. Y es bastante complicado. Y le van a tener varias semanas hospitalizado para ver cómo evoluciona la enfermedad. Así que, pues, una pena, ¿no? Que de repente tengas fiebre como si fuera una gripe. Y te descubran un síndrome tan raro que entiendo que el tratamiento además era bastante complicado. Sí, sí. Nunca he escuchado hablar tampoco de esa enfermedad. Y, bueno, lo bueno es que hoy hablábamos del tema sanitario, ¿no? De John Wayne Murdoch y Hoodfoot. No conozco extensamente el de Japón, pero seguramente acá va a tener un buen tratamiento. O sea, si bien no es algo asociado al deathmatch en sí. Pero, bueno, es un sistema en el que espero que, como decías, van a hospitalizarlo, van a investigarlo. Seguramente pueda tener un tratamiento y supongo que eventualmente volver a luchar. No sé cómo será este síndrome tan raro, la verdad. Qué curioso, ¿eh? Tener una sanidad pública lo que te cambia la vida, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Quién podría imaginarlo? Bueno, bueno, esto es un poquito la actualidad de Big Japan y nos metemos, como siempre, con la joya de la corona que es Freedoms, Fede, cómo no. Tuvimos buen material de Freedoms, empezando porque se emitió ese Go For It Freedoms 2022, Tokio, Korakuen Hall. Y yo en líneas generales, creo que también lo estuviste viendo entero, Fede. A mí me pareció, si no al mejor, uno de los mejores shows que ha hecho Freedoms en general todo el año. Creo que fluye bastante bien, el público está metido, tenemos buenas estelares, algunas sorpresas. Y incluso el undercard está divertida, ¿no? Tenemos a los chicos de la División Junior, a Mamos Sasaki de nuevo regresando como medio haciendo equipo con Takashi Sasaki para seguir la rivalidad con Violento Jack, Minoru Fujita. O sea, en líneas generales, sin entrar ya en las estelares, ¿cuál fue la sensación que te dejó el show? Sí, típico show de Freedoms en el que es variado, es divertido, podés ver la undercard completa y la pasás bien. Y es como, a mí a veces me gana la ansiedad y quiero ir al deathmatch, pero me gusta también dedicarle un rato a Freedoms porque sé que de repente ves, no sé, a Dragón Libre ahí en el opener. Bueno, están los yayos que pegan fuerte, como decimos nosotros. Tienes Taro y Takaigua. Takaigua. Entonces siempre hay cosas diferentes, justamente lo que hablábamos también en comparación con ICW. Que decís, bueno, empezás con Pesos Cruceros, después tenés un poco de comedia con los Brahman, tenés a los yayos que se pegan fuerte, tenés un poco de historia, tenés un regreso, un debut, una sorpresa y después llegás al deathmatch heavy del final y termina por todo lo alto. Entonces es súper completo y eso no te cansa y por lo general la duración también es muy buena. O sea, son como muy compactos. La edición de Samurai en dos horas, ningún combate que pase tan siquiera a los 20 minutos, lo que hace que fluya súper bien. Y bueno, no lo hemos comentado, Kamui, como ya dijimos en el último capítulo, estuvo ganando el campeonato junior, tuvo una final ahí con Jun Masaoka, que bueno, yo creo que estuvo bien, ¿no? Encontraron su historia, pusieron al veterano para empezar, dejaron que Jun se luciera un poco y está bueno que por fin tenga ya su propio campeonato junior, ¿no? Porque estaban con el de la UWA, que era como de otra empresa y demás. Entonces está bueno también que más allá de que la undercar se ha divertido, que también tenga algo por lo que pelear, ¿no? Claro. Sí, estuve viendo el torneo también, que estuvo bien, no hubo nada muy loco, pero es eso, es prestarle otro tipo de atención a los luchadores, ¿no? Que están por lo general en estos multiman al principio y demás. Bueno, estaban en un torneo, es dos luchas en un día, de repente los que llegaron a las semifinales, y le prestas otra atención, ahí empiezan a llamar un poco más, a generar interés. Pero bueno, nos metemos ahora sí con los main events. En la semistral estaban Daisuke Masaoka y Jun Kasai, enfrentándose a Rina y a Masita, y ex, su compañero desde Estados Unidos, desde GCW, se especulaba que igual era Yanera porque estaba con DDT. Finalmente, como ya comentamos, fue Alex Colón, que va a estar de gira dos meses en Japón, y hubo un combate que me gustó mucho. Yo vi a Alex Colón y te prometo que dije, me parece un Alex Colón completamente distinto al de Estados Unidos. Vi a un tío motivado, vi a un tío que se notaba que era como un challenge, ¿no? Que era como un reto para él enfrentarse a Masaoka y Kasai, verle en otro registro, cómo era más vocal para interactuar con el público japonés, ¿no? Estos movimientos en equipo con Rina, como el stomp doble que hacen del esquinero y demás, incluso saliendo derrotados, es como un tag team que funciona bastante bien, y es como que dije, se nota que el tipo tenía ganas no solo de ir a Japón, sino de hacer algo nuevo, y de que por fin está rodeado de gente, aunque suene feo para el roster de GCW, que realmente está a su nivel, ¿no? Incluso una pelea por equipos puede lucirse y no ser el Alex Colón rutinario que solemos ver en los multimands en Estados Unidos. Claro, es que no sé, comparás esto con el opener del Nick Cage Invitational, que era una triple amenaza ahí, ¿no? Por el sentido, digo, de que son varios luchadores, no es un mano a mano. Y es otra cosa, obviamente, estamos comparando el nivel y la trayectoria de los luchadores que están acá en Freedoms y esos GCW, pero bueno, es eso. O sea, justamente lo ponés con gente que esté más a su nivel, con gente que lo desafíe a salir de la zona de confort, porque es eso, ¿no? En GCW ves como ha ganado todo, le ha ganado a todo el mundo. Las historias grandes que le han puesto después no terminaron estando a la altura, si se quiere, ¿no? Pienso sobre todo en la de John Wayne Murdoch, que ya lo hemos comentado. Entonces sí, un cambio de aires es bueno para él y es bueno para nosotros como fans para disfrutarlo. Y con esto llegamos al main event, que era uno de los combates más esperados que teníamos. Tenía un amigo que estuvo en el pabellón que me dijo que era uno de los mejores deathmatches que había visto en directo y es un tipo que lleva viviendo en Japón mucho tiempo, así que había bastante expectativa. Y teníamos ese Drew Parker versus Masashi Takeda capítulo 4. Y qué decir, ¿no, Fede? Es un combate que nos enamoró y nos maravilló a los dos. Es un combate para mí, sin generar dudas, de 5 estrellas, que está ahí arriba para mí en mi top junto a Kasai contra el Desperado, contra su reina Yamashida, contra el Escolón, esos combates que van más allá de ser simplemente una gran lucha. Y es que es un espectáculo, ¿no? Porque es el primer big match como tal de Takeda este año, ¿no? Porque recordemos que empezó el año, estuvo fuera por el fallecimiento de su mujer, regresó, estaba más por equipos. Y era pues todo lo que llevábamos viendo, esas peleas de Drew Parker, pero por fin ese gran momento, esa gran noche, para mí de lejos la mejor pelea que le he visto a Drew Parker. Y sobre todo los 10 primeros minutos de este combate son una auténtica locura. O sea, va pum, pum, pum. Es un card increíble, están pegándose con una intensidad de locos, pues tienes a Takeda que se cree muy superior a Drew Parker, medio coqui, reventándole con todo. Luego Drew tiene uno de mis cut-offs favoritos, que es cuando le coge a Takeda y lo tira de cabeza contra el vidrio y empieza a romperle tubos de luz. Tienen spots súper creativos con el momento en el que parece que Takeda va a subir a hacerle un suplex a Drew Parker, pero le tira la escalera encima de los tubos en la esquina. Sí, es tremendo, es tremendo. Esos 10 minutos y luego tenemos otros 8 de regalo que ya son más emotivos, con los kick-outs, con el Big Spawner, la escalera tirándose afuera del ring sobre el vidrio. O sea, el nivel de precisión, de emoción y de creatividad también es que lo ves y es que están a un nivel por encima del resto. Yo creo que es un combate que necesitaba Drew Parker para decir no soy una promesa, sino que soy uno de los mejores del mundo. Sí, sí, completamente. ¿Sabes qué? Otro spot me gusta mucho, ya entrado y combate. ¿Viste cuando Takeda le pone varios tubos? Está Drew Parker arrodillado, medio muerto, y le apoya los tubos como sobre su hombro para correr y darle el rodillazo. Sí. Que al principio medio que se les cae, porque bueno, Drew está totalmente destruido ya a esa altura. O sea, queda bien, igual no es como que se lo está colocando mal, es parte. Y le da el rodillazo y Drew Parker igual le agarra ahí la pierna. Sí, lo le dice. Y es como, ¡wow! Bueno, también es genial cuando Takeda hace un par de veces el spot de lanzarle todos los tubos y hace la John Woo Kick hacia él, ¿no? Y al final Drew coge los tubos y se los tira encima a Takeda y le va corriendo, pegándole con todo. O sea, la historia de cómo Drew Parker tiene esa confianza en sí mismo y consigue sobreponerse a los remates de Takeda y consigue al final derrotarle. Creo que le añade todavía una capa más independientemente del despliegue atlético de los dos. Es que la verdad que me parece una auténtica maravilla de combate. Sí, sí, completamente. Yo lo vi dos veces, que es algo que no suele hacer por cuestiones de tiempo. Lo vi, aparte lo quería ver en mi casa. Yo miro mucho en mi trabajo, en el descanso, siempre miro esa media hora, miro wrestling. Dije, no, voy a mirarlo en casa, pantalla grande, volumen alto, inmersión. Una promo previa que no sabemos japonés, pero está tremenda, con típica música de anime ahí, todo emotiva, tal. Está genial. Es que eso me encanta porque claramente es una cuestión cultural nuestra y de diferencia, que es, lo vemos y pensamos hacer eso. A nosotros nos da la épica del anime. O sea, capaz que no sé qué están diciendo, pero yo los veo ahí y por el tono y la música, esto es como, ah, esto es el duelo final. No, o sea, están ahí, falta que corten la pantalla solo con las miradas. Con las miradas de ambos ahí cortándose. Pero la segunda, bueno, aparte lo vi una vez y retrocedía para ver spots como el del vidrio. Ah, tremendo. Que lo tira de cabeza, ataque de ahí, fue como, ¿qué? Lo vi bien esto y volvía para atrás. Y cuando hablamos contigo, hablamos de estos primeros 10 minutos y dije, es cierto, no había llevado la cuenta cuánto tiempo era. Así que lo voy a mirar de nuevo para ver esos 10 minutos y es como, ¿qué? O sea, lo que está pasando ahí a esa velocidad, en ese lapso de tiempo, es como, eso ya sería un combate buenísimo en cualquier otro lado. O sea, pues es como, es como un sprint, ¿no? Pequeñito y luego le ya le añaden como una segunda mitad del combate con el drama. Pero lo genial es que no es como un combate que se peguen por pegarse, ¿no? No es el típico combate, por ejemplo, de Slack, ¿no? Que va a pegarse con cosas y es como muy exagerado. Sino que te están contando una historia, o sea, van a tope, pero con una estructura, ¿no? De que está Taqueda dominando, que Parker le hace el kato y están constantemente como, buscan el fallo del rival para hacer un big spot para hacer el kato y luego empezar una fase de hit cada uno. O sea, es como, pues es un combate como tal, simplemente con la brutalidad de, no sé, yo siempre cada vez que veo combates de estos digo, ¿qué exigente físicamente tiene que ser tener un main event con Taqueda? Porque el tío no se cansa nunca, o sea, Taqueda está como, no para y de repente en el minuto 13 te coge, te agarra por la cintura, hasta una escalera, te tira contra un vidrio afuera del ring y te mete dentro y los spots, sabéis que me encanta a mí, como este puñetazo con giro que mete él a los backfists, ¿no? Que le debe dejar sordo a sus rivales de romperle todos los tubos en la oreja, no sé, que me parece un combate que es una auténtica maravilla, sinceramente, probablemente la mejor lucha de Freedoms de todo el año y todavía nos queda, que Drew Parker quiere seguir aumentando su legado, una lucha en Navidad con Junkasai que veremos si consigue igualar esta maravilla. Sí, sí, completamente de acuerdo en todo, fue un combatazo, va a quedar en lo mejor del año, sin dudas. Sí, hubo más cosas en Freedoms, hubo otro show. Sí, tuvimos otro show, no pararon con la acción y ya esta semana, el día 1 de diciembre, volvieron a Sinkiba con ese Road to Blood Christmas, estuvieron emitiendo en directo por Nico Nico, así que estuvo ahí ojeándolo, estuvo bien, ¿no? Estuvo, como siempre, detenido al undercar, tiene un chaval joven así como medio rapado con tatuajes que se llama Yushaku Ito, creo que también estuvo por Bijapan, es de la zona de Tokio, si no me equivoco, y el tipo pega súper fuerte, tuvo un 3 contra 3 que estaba metido ahí haciendo equipo con ERE, enfrentándose a Soul Meat y Dragon Libre, y tuvo unos intercambios con Teru Sugiura, esto, despegándose, cabezazos frente con frente, golpes con los codos y demás, ¿no? Estuvieron una sección muy pequeña de esta lucha de tríos que me dejó con ganas de más, y bueno, las estelares estuvieron bien, porque además de ser buenos combates, empezaron a construir ya todo de cara al gran show de Navidad, y estuvieron Colón y Rene Yamashita, esta vez derrotando al equipo de Momo Sasaki y Takashi Sasaki, por cierto Rene Yamashita, se ha quitado sus trenzas de Amazonas, y ahora tiene el pelo negro, liso, ¿no? Como lo llevaba antes, se hizo curioso eso, y tuvo una buena lucha, tuvo una buena lucha con Colón, de nuevo estaban motivados, estaban creativos, a mí Takashi Sasaki es un tipo que me gusta por lo general bastante, Momo la verdad que no tiene ningún tipo de ring rush, y nada, ganaron el combate, hicieron una promo medio en japonés, medio en inglés, y retaron a Soul Meat por el campeonato de parejas, aceptaron, así que tendremos ahí buena lucha en Blood Christmas, y luego estuvo la Estelar, que también estuvo bien, fue la típica pelea de tríos con Ia Ria, estaban Violento Jack, estaba Drew Parker, estaba Sakuda, enfrentándose a Junkasai, Fujita, y... ¿qué más estaba por ahí? Y Takeda, creo, y tuvieron una pelea de tríos que estuvo bien, estuvo entretenida, Junkas se llevó a la victoria, el tipo está robándole moves todavía desesperado, ¿no? Con el puñetazo, con puño cerrado a la cara, haciendo el pinche loco, incluso para llevarse la cuenta de tres, y también estuvo bien porque Fujita le quitó la máscara a Violento Jack en mitad del combate, y luego después del combate estaba como Violento Jack con la cara tapada, con una toalla, y Fujita le hizo un padriver, entonces acabó el show con set up para los combates de cara al gran show de Navidad, así que en definitiva, un show entretenido, como siempre, yo os recomiendo, también hora y media, hora 45, y nos deja pues un Blood Christmas que ya está confirmado, Violento Jack contra Minoru Fujita en mano a mano, Rina Yamasita y Alex Colón retando a Toru Sugiyura y Tomoya Hirata por el campeonato de parejas, y Drew fucking Parker defendiendo el campeonato King of Freedom contra el bueno de Junkasai, así que tenemos ahí tremendo show. Wow, bueno, el camino a Blood Christmas se ve muy bien, este show, bueno, parece divertido como siempre, lo que hablábamos, todavía no vi nada, pero tengo ganas sobre todo por, bueno, hay rostros nuevos, y se están trabajando estas historias, y bueno, el combate de Navidad, el show de Navidad, perdón, es siempre una cita fija, ¿no?, que nos llega, por lo general, los primeros días del año siguiente, así que se empieza siempre alto, siempre tenemos, aparte de la misma charla de esto entra en el año corriente, entra en el año que se grabó, vamos a ver qué decidimos de este año, pero... Depende de cuándo lo emitan, habrá que ver fechas, pero tenía buena pinta, además Junkasai tiene super buen récord en peleas titulares en el show de Navidad, bueno, es el primer Junkasai contra Drew Parker, así que first time ever match, puede estar bueno, veremos qué química tienen, y Junkasai de las cinco peleas titulares que tuvo mano a mano en Navidad, ganó tres, o sea que, ojito, y dijo incluso Junkasai que iba a quitarle el título a Drew Parker, y que el 3 de enero en Shinkiba, su primera defensa, iba a ser contra Masashi Takeda, así que veremos si Junkasai se lleva el título, ya lo hice el año pasado, se lo quitamos a Oka, y en el primer show del año estuvo defendiendo, si te acuerdas, con Reina Yamasita en Shinkiba, así que como que tiene la misma estrategia, yo espero que lo aguante un poquito Drew Parker, pero bueno, un reinao... Eso te iba a preguntar. Un reinao de Junkasai tampoco me molesta, porque es Junkasai, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Yo por un lado me gustaría que retuviera Drew Parker, pero por otro lado igual dice, mira, ya ganó como a Takeda, se asentó, y ya pueden pasar a Kasai, y que pueda tener su programa, porque el año pasado estaba claro que la idea era hacer Junkasai contra Takeda en el show de Yokohama, que es este venue grande que iban a ir, pero Takeda se fue de los sopos de su mujer, entonces no me parecería loco que le dieran un último reinado a Kasai, y que tuviera ese combate contra Takeda en Yokohama, y pudieran hacer una buena entrada en un venue que creo que tiene capacidad como para 5.000 personas, así que está bastante abierto, la verdad, no me sorprendería ninguno de los dos resultados. Sí, exactamente eso. Yo cuando, a priori, si no hubiese visto este combate reciente con Takeda, diría, no, retiene Drew, sigue creciendo, es la apuesta, es el momento, pero Takeda era su final boss, no lo había podido derrotar, ahora lo vence en un combate impresionante, se asienta, es este gran presente que es Drew Parker, no es, como decíamos, la promesa, bueno, el tipo joven, es una gran decisión haber tenido a Drew acá como campeón, y puede seguir a gran nivel, que es una buena parte de Freedoms, o sea, si no estás en el título, puede estar dando combatazos múltiples, puede tener otros mano a mano interesantes, puede estar por los títulos de pareja, entonces no es súper malo que pierda en un combatazo seguramente con Kasai, así que la veo, la veo por ese lado, y más teniendo en cuenta un Kasai Takeda más adelante, también, lo firmo. Sí, 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 la verdad que tiene muy buena pinta, Freedoms, ahora con los regresos, con la incorporación de Drew Parker, que el tipo, bueno, Big Japan debe estar diciendo, somos tontos, ¿no? O sea, le dieron dos reinados y no tuvo nada decente, y aquí viene Freedoms partiendo, la taquera volvió, Ueki, que está a la vuelta de la esquina, que vuelva, eso puede ser un añadido al mix súper interesante, así que 2023, como siempre, parece que Freedoms mantiene la racha de los últimos años, y nada, poquito más en Japón, fuera de esto estuve ojeando también luchas de Prominence, la promotora de mujeres femeninas asentada en Tokio, que como sabéis suben sus shows, bueno, más que sus shows, una selección de combates a YouTube, y estoy mirando un par de cosas, las cuales recomiendo, Risa Sera celebraba su décimo aniversario como luchadora, y tuvo como un show en Shin Kiba de un único combate, que era un Iron Man de 60 minutos, y ella se enfrentaba, era un gauntlet, pero no, es decir, eran 60 minutos, ella quería aguantar en el ring, y tanto si ganaba como si perdía, seguía luchando, es decir, estaba la tipa ahí, enfrentándose a todo el mundo, y estuvo bueno, porque el primero fue Ueki, y como todavía no pude luchar al 100%, hicieron como un concurso, yo no sé exactamente qué vida era, pero parecía que Ueki llevaba como dos cervezas, y de repente, como que casca un huevo, y mete un huevo crudo dentro de cada una de las cervezas, y como que le dice, vamos a ver quién se la bebe más rápido, y el cabrón de Ueki se la bebe de un trago, en risa Sera, se moja los labios, y casi se pone a popitar ahí en medio, entonces Ueki le quita la jarra, se bebe un segundo, y le declaran ganador del combate, así que hicieron ahí como un concurso de tomar ahí para empezar. Estuvo bien, bueno, hicieron un poquito de cómoda al principio, fueron saliendo como luchadoras locales, Orcauto, hicieron como un prólogo por fuera del ring, tuvo ahí un pequeño mano a mano con violento jack como de 4 o 5 minutos, pero lo más interesante fue el final, tuvo un mini combate de también 10 minutos con Suzu Suzuki, que estuvo muy bien, tuvo una pelea ahí con Junkasai también bastante potente, pero lo mejor fue la parte final, que era contra Takashi Sasaki, que ellos dos tuvieron el main event del primer show de Prominence hace unos meses, y estuvo muy bueno, porque después de como 50 minutos luchando, con sillas, con escaleras, no sé qué, de repente sacaron tubos de luz, y se pusieron a hacer como un deathmatch al uso después de llevar 50 minutos de risa Sera en el ring, y estuvo bueno, la trabajaron muy bien como underdog, empataron por límite de tiempo, y Sasaki dijo, no, es tu aniversario, esto tiene que acabar bien, tal, no sé qué, entonces hicieron muerte súbita después de la hora, y siguieron peleando como otro 10 minutos, entonces os recomiendo como esa fase final, que son como prácticamente 15-18 minutos de combate entre Sasaki y Risasera, muy bueno, como underdog, estuvo divertido la verdad, creo que es una cosa que puedes tener de fondo, ir prestando la atención, y luego la última lucha, aunque sea, yo te recomendaría chequear la verdad. Sí, tengo ganas de verlo, lo poco que he visto de Prominence, me ha gustado, bueno, es que no ha habido demasiado aún, pero también he visto a esas lucadoras, a Risasera, a Suzuki, en otras empresas, y me han llamado la atención, entonces me gusta verlas en este contexto, con más violencia, así que seguramente me mire esto, me haga una hora y poco, para mirar este décimo aniversario de Risasera. Está bueno, y Suzu la verdad que lo está partiendo, me parece un talento generacional, la tipa tendrá como 20 años, es increíble, la emoción que le mete en el ring, cómo vende sus faciales, ese fuego interior, y se luce, ahora está como ya comenté en esa serie, como de trial matches, contra hombres, en Deathmatch, tuvo un gran combate con Toru Sugiura, un gran combate con Tomoya Hirata, tuvo una lucha entretenida con Violento Jack, y nada, recién el último día, que fue hace bastante poquito, tuvieron el día 27, ese Hellfire of Honor, también en Shin Kyoa, está el combate en Yuduf, y tuvo una pelea contra Suma Katsumata, que recordemos que hablamos mucho del año pasado, cuando estaba en Big Japan, finalmente se marchó, ahora está en DDT, es un tipo que trabaja al hardcore, y aquí tiene un combate que me encanta, porque son dos jóvenes talentos, y tienen como una primera fase, súper comedy heavy, porque están como con las luchadoras de Promis, haciendo como de leñadoras, está ahí como Suma haciendo el tonto con ellas, le están pegando, y parece que va a ser un combate comedy, pero llega un momento genial, que es que Suma se las lleva corriendo, para que le sigan a la rampa, las pone a todas juntas sentadas, y coge como cinta de embalar, y las ata a todas así en grande, como si fueran un paquete, para que no se puedan mover, y como que allá dejan la comedia, y luego tienen como una segunda mitad de combate, ya más intensa, más buena, más llamativa, y es una buena lucha, si la gente quiere estar viendo ahí, a la gente joven, que se va moviendo por la escena violenta de Japón, que la verdad, que da gusto que haya jóvenes promesas, con sus tablas, que vayan poco a poco, y capaces ya de poner combates, de nuevo, cerca de los 20 minutos, bastante interesantes. Bien, me queda anotado también, eso, he visto los anteriores, perdón, de la serie de Susu, los he visto, así que, tengo ganas de ver este, me parece muy interesante, aparte de esa mezcla, de comedia y violencia. Ya sabemos que a los japoneses, les gusta mucho el comedy, aunque parece que no, tienen este toque, a veces un humor un poco particular, pero funcionó bastante bien, así que, ahí está la cosa por Promines, y luego han dado un par de noticias, más para cerrar Japón, tenemos a Sakuda, que sigue con su show de Dai, va a estar celebrando un show, el día 18 de diciembre, y bueno, anunció que van a estar por ahí, Alex Colón debutando, se va a estar enfrentando a Orca Uto, así que sigue ahí Alex Colón, con su fecha, veremos si ese show hace tape, en algún momento, y luego estuve viendo también, un show de Sendai Girls, es una empresa que, la verdad, no suelo seguir con especial regularidad, pero vi que el 20 de noviembre, estuvo Junkasai por allá, hicieron una pelea estelar mixta, hardcore, que eran Junkasai y Asuka, también conocía como Beni, enfrentándose a Isami Kodaka, y Dash Shisako, que Dash Shisako ya estuvo por Fridons, hace unos meses, y fue una buena lucha hardcore, la verdad, estuvo buena, me gustó mucho las interacciones, entre Asuka y Kodaka, porque son dos tipos, muy parecidos, muy altos, con las piernas muy largas, y no sé, estuvo bien la química, siempre está bueno ver a Kasai, trabajar también con mujeres, para mí se alargaron un poquito de más al final, quisieron proteger mucho la derrota a Dash Shisako, con mucho Falsi, mucho Kiko, entonces quizá con unos minutos menos hubiera ganado, pero bueno, si queréis ver también a más talento femenino, interactuar con rostros conocidos, pues esta estelar de el Sendai Girls Queen of the Ring, día 1, 20 de noviembre en el Korakuen, pues también está entretenida. Bien, también es algo que tengo fuera del satélite, así que me interesa, ¿Qué hacemos? ¿Pasamos a la parte final? Sí, adelante, yo con Japón ya, creo que me queda a gusto, ya no me queda mucho más que comentar, No, es que el Japón fue tremendo esta vez. Sí, porque no solo hubo buenas luchas, sino que la mayoría hicieron tape, que no suele ser del todo habitual, entonces contento de que haya combate, ya no solo por Niko, sino también ahí por Samurai TV YouTube, para estar al día con todo. Bueno, vamos al resto del mundo, entonces, tenemos tres cosas para tratar de sintetizarlas, pero hay cosas que quiero comentar, que no quiero que se me pasen. Uno es por una cuestión de seguimiento, y por cuestión de aprecio, que tenemos a Big Fucking Show, que va a luchar contra Brett Semtex, en Rise, en el show de Navidad, el 17 de diciembre, con Leonardo Darwin como árbitro, que esto va a seguir la historia, aunque habíamos visto ya el British Top Team, tomando el control de Rise, con Darwin ahí, como figura heel principal, sabemos que esto le va a salir mal a Big Show, sabemos que los va a matar a todos eventualmente, probablemente, así que, está bueno, me da hype ver por dónde viene eso, tenemos después en México, va a estar, estuvimos hablando ya un poco de, la gira de Violento Jack, que vuelve después de algunos años, a su México natal, que se va a enfrentar a sus amigos, al compadre extremo, a Aero Boy, el 8 de diciembre, y además tiene, dos fechas en DTU, el 11 y el 15, y una ya está en la cartelera, me encantan, estos nombres están largos de todo, voy a leerlo, es una lucha extrema y ultraviolenta, entre paréntesis, Kensans y Gadgets, ¿por qué? ¿por qué le llaman Gadgets? ¿por qué no ponen armas y ya está? ¿sabes? No sé, aparte, quiero, tengo que decirlo, pero decía Gadgets con J, Gadgets, ¿y por qué entre paréntesis? ¿por qué hay paréntesis en una estipulación? No han aprendido de Japón, sin puntos, de dos líneas, exacto, o bueno, a lo mejor a Aero Boy y Violento, dicen que van a tener una lucha, extrema, en su show, y ya está, no hace falta, ya sacaron objetos, no hace falta dar detalles, van a ser Violento Jack y Aero Boy, contra Aero Panther, y Fight Panther Jr., contra Charlie Manson, y Super Mega, pinta curioso, cuanto menos, espero que haya algo, para ver de esto más adelante, y por último, yo había comentado que Reaper Pro, una empresa de Nueva Zelanda, llegaba a IWTV, con un torneo Deathmatch, así que junta todas las cosas que me gustan a mí, tu favorito, o sea, es IWTV, Deathmatch, un torneo, Nueva Zelanda, y gente que no conoces, o sea, que puede salir mal, exacto, teníamos gente, de DMDU, de Deathmatch Down Under, ¿no? de Australia, a Joel Bateman, a Calen Butcher, por ahí, pero también había talento local, neozelandés, y bueno, qué decir, te mando una foto del venue, y unos videos, es terrible, dos cámaras con el balance de blancos mal hecho, típico de Asintis, no son capaces de poner la luz igual, en dos ángulos distintos, aparte, era como un lugar, era como el, no sé, como un gimnasio, pero todo muy blanco, muy nuevo, ¿no? Como que no está terminado, como que, viste, que no se finalizó la obra, entonces todo blanco, nuevo, así, raro, pero no era, no era un gimnasio grande, o lo americano, o sea, era el pabellón del colegio, de un pueblo de 50 habitantes, ¿sabes? Era muy chico, el ring, como en un rincón, había una especie de, de parca, ¿no? Una muerte gigante, un esqueleto que parecía como un adorno de Halloween, porque es Reaper Pro, sí, oh, tremendo, tenían a su Reaper gigante ahí, que me fascina, y bueno, son combates, deathmatch, muy de este estilo, de los torneos americanos, ¿no? Con estipulaciones medias largas, los nombres, fans bring the weapons, staples gun, madness, que en realidad es, que hay objetos raros, como un buggy, ¿viste? esos que usan los bebés para andar, esos carritos, esos carritos, sí, sí, eso, y que el combate se gana, pinchándole cuatro hojas, con una gran padora al rival, esto es estipulación de Jan Rotten, de para ganar el combate, tienes que romper dos espejos, tirarlo a la piscina, de limones, y romperla, no sé qué, es terrible, tío. Aparte, es súper anticlimático, porque están los tipos, ahí estaba Jordan Samson, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, haciéndose suplex, no sé, contra una puerta, contra unos espejos, se pegan con alambres de púa, con cosas, y de repente hay uno tirado, medio muerto, y va otro, pum, 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 le clava tres cosas, con la engrampadora en la espalda, termina el combate. ¡Ay, no! Hubo fuego, hubo un spot, en una de las semifinales, con Vic Craig, y Jordan Samson, justamente, que prenden fuego a una mesa, y eso toma mucho fuego, y se caen ahí, y no caen como, lo suficientemente rápido y lejos, para poder escaparse, entonces se quedan ahí, demasiado segundos, sobre el fuego, estuve viendo que Vic tiene unas quemaduras, como de segundo grado, horrible. Todo por luchar delante de 20 tipos, en Nueva Zelanda, para que lo vea Fede, en Uruguay, acá. Después, la otra semifinal, la verdad es muy, es bastante mal, se lesiona a Callen Butcher, contra un panel de vidrio, se corta feo de brazo, y gana JT Hollow, con un roll up, a Joel Bateman, y se acaba el combate, y dura nada. O sea, que ha accidentado, las dos semifinales. Sí, sí, por lo menos el otro fue en el spot final. Y la final es Vic Craig, contra JT Hollow, que, por lo que entendí, ya tiene una rivalidad ahí, son de Nueva Zelanda, ya habían luchado antes, Vic Craig ya había estado en DMDU, así que lo conocía. Estuvo buena, se sintió como, bueno, la final es importante, dos tipos que ya tienen algo previo. Compré, capaz que me están mintiendo, pero entré. Vic se lucía mejor, pero JT Hollow resistió, lo puso a prueba, y fue un combate bueno para cerrar. Gana Vic Craig este primer torneo, este primer corona en Nueva Zelanda, así que desde acá, desde Uruguay, desde España, apoyando de alguna forma, la escena de Nueva Zelanda. Pero le dieron al menos un trofeo. Sí. Ganó una par. Ah, bien. Le quise sacar una captura, pero no hubo una toma que estuviese buena. Pero es un trofeo que tiene un cráneo arriba, por lo menos. Ah, bueno, es como el de Thor Alive, creo, de D&T, ¿no? Que también tiene, que es como dos huesos, con un caráneo encima. es un poco cutre, pero hay un trofeo ahí. Hay algo, ganó algo más allá del respeto de la gente. Y bueno, eso está bueno, hay una escena incipiente allá, tiene margen de mejora, sin dudas, en cuanto a producción, en cuanto a talento, pero hay cosas buenas, o sea, Bateman es bueno, Vic Craig es bueno, Callum Butcher tiene cosas, puede mejorar. Entonces, hay un talento y hay un interés, y bueno, eso siempre es bueno para nosotros, desde distintos lugares del mundo, para estar al tanto. Bueno, yo me voy a esperar a que el margen de mejora sea fructífero, para mirarlo. Mientras tanto, me quedaré con tus recomendaciones. Como yo, es como el audiolibro, yo prefiero escucharte a estar viendo el combate. Sí, sí, no hubo combates que yo diga, bueno, esto es un gran combate, así que, está bien, creo que podés quedarte con el cuento. Pero bueno, los demás, igual yo siempre invito, IWTV, no los sponsorea, pero a mí me gusta mucho, y está DMDU, y ahora está Reaper Pro, entre otras muchas cosas. Si te parece, entonces, cerramos con este repaso, ahora recorrimos muchas cosas, esta vez, y nos queda poco, nos queda el último mes del año, hay varios shows, Japón on Fire, 500 shows de GCW y ICDub, ya veremos de qué hablamos, pero vamos a estar por acá, en dos semanas. Sí, nos estaremos viendo en dos semanas, ya probablemente el último, el penúltimo episodio del año, y ya probablemente, de cara a 2023, nos metemos ahí, en nuestro segundo año, con La Casa de los Horrores, el proyecto está durando, más de lo que pensaba, creo que llevamos más episodios, que Underground, así que estoy contento con eso, y nada, probablemente igual, de aquí a dos episodios, podemos hacer un top, aunque sea con lo mejor del año, combates, podemos hacer nuestros premios, en vez de hablar de los 300 shows, de GCW, de año nuevo, podemos comentar ahí, mejores luchas, peores luchas, peor evento, luchador que más ha progresado, luchador que más se ha empeorado, nos podemos hacer ahí, unas cosas divertidas, por aquí, por el programa. Bueno, a mí me gustaría, espero que, que al público, ávido de horror, de La Casa de los Horrores, le parezca una buena idea, nos pueden comentar por ahí, así que, bueno, si te parece, cerramos, el programa de hoy, nos vemos en un par de semanas, muchas gracias Alex, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos pronto por acá, chau. 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 Gracias por ver el video.